que vienen desde el kilómetro ocho y medio de la carretera Sánchez a tratar de conseguir los cuatro puntos en los limones. La señora, regáleme su nombre. Brenda Altagracia Gómez. Brenda Altagracia Gómez. ¿Y el caballero cómo se llama? Algenis. Algenis, Algenis Cuello. ¿Y dónde tú conociste ese tigre? Volvía por un mensaje que lo mandé equivocado. ¿Un mensaje equivocado? Sí. ¿Cómo fue? Explícanos eso. ¿Cómo fue? Yo se lo iba a mandar a mi madre y le cayó a él. ¿Pero por qué vía? Teléfono. Teléfono. ¿O qué? Un llámame. Un llámame le pusiste. Llámame. Entonces me llamó para atrás. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Llámame. ¿Tú conocías el teléfono que te dijo llámame? No, señor. ¿Y entonces para qué tú llamaste? Oh, él detiene. Eso fue Dios. Sentado. Y me llega ese mensaje. Recarga mi cuenta. Fue un recarga mi cuenta. Que salga mi cuenta, por favor. Claro. Habla lo que es. Recarga yo. Yo oí este número. ¿Cómo que recargo? Y llamo. Allá. A lo buena. Sí. Y yo me mandé un mensaje de ese número. No, de ese número no. Y yo, claro, mi amor, de tal y tal número. ¿Qué no? Digo yo, aquí usted es perfecto. No, nadie. Aporta bien y tranquila. Trancate. A lo... Como la media hora. Vuelvo y llamo. Yo la voz. ¿Le gustó la voz? Ajá. Claro. Y vuelvo y llamo. Sí. Ahí comenzamos a instalar actuar, a pasar a la hora. Espérate, porque tú volviste otra vez. ¿Te llamaron? No, ya ahí yo le dije. Sí, me llaman de ese número ahorita. Me mandan un mensaje ahorita. Dime. Ella me dijo que era de un sitio. Ajá. Y yo, ¿y tú eres familia fulana? No. ¿Y tú conoces palensejo? No. Digo yo, pero tú no lees bien. No, no lees por ahí nada. Tú lo dices. Diste que te dejaron chiquita. Comenzaron esa relación por WhatsApp. Tú le mandaste tu foto. Y cuando tú recibiste esa foto, ¿qué día fue que tú le pediste? Mándame una foto tuya. ¿Cómo fue? A los dos días. Mándame. Dame. Pero yo necesito ver. Me mandé una con unos roles. Yo ahí no sabía bien la cara. ¿Uno con cuál? Con unos roles. Yo no sabía bien la cara. ¿Y cómo tú le mandas a un hombre? ¿Qué tú estás conociendo? Eso está bien, yo. Eso está bien. Esto era así, hombre. Una foto con unos roles. Está bien. ¿Y por qué tú le mandaste a una foto con unos roles? Porque esa es la que tenía que mandarle a ver si le gustaba. Ah, ¿supo una prueba? Sí, claro. Ah, ah. Porque dicen que la mujer se conoce siempre a por los roles cuando se levanta. Ah, ah. Bien, así mismo. Cero trucos. No, oye. No fue bien pensado por ella. Ya sabes lo que estás diciendo. Si yo le gustó con roles, le gustó, dijiste tú, le gustó maquillar. Sí, le gustó maquillar. Ah, bien. Bien, muy bien. ¿Y tú qué le mandaste? ¿Qué tú le mandaste a un traje? ¿Cincerquillo? Una que me acabo de levantar. ¿También? Sí. ¿Y tú lo viste y te cayó bien? Sí, me engañó bien. ¿Por la foto? Por la foto. Ya tenía, yo estaba, tú estás con mucha, y cuando lo viste, ah, sigo a hablar. Me gustó. ¿Te gustó? Y cuando tú la viste con los roles, te mandó la próxima porque tú no le viste la cara. Sí, con una taza de café ya. Ya, con un café. ¿Y ahí qué tú dijiste? No, pues se ve bien. Vamos a darle. Entonces, ¿cuándo tú le dijiste vamos a juntarnos? ¿Quién fue el que se propuso juntarse? Yo le dije que venía para el hospital, que si no podían, no hubiera ir. ¿Para el hospital? Sí. Ah, no, por lo tuyo es una cosa increíble. Oye, ¿dónde? Primero mandan recargas. Ya. Le mando unos rolos. Un guerrero, sí. Y a dónde lo vas a citar por primera vez. En el hospital. Mira, este hombre te ama, oíste. Yo lo dije. Este hombre te ama porque uno ha presentado en su casa mirando el techo. Calcula todos esos movimientos. Oye, pero aquí lo que... Y te bloquea de todos lados. Cuando tú lo viste en persona, ¿qué es tú le dijiste? Te puso mal y la deja guinterna. Le pide el café y él dijo que una vez tomó el café, pero no dijo que no. Se lo bebió el café. El café mismo. Tú pagaste el cafecito. Sí. ¿Ya tú lo tienes calculado? A ver, ¿cuánto te contó el café? Bien, perfecto. Menos que la recarga. Para que tu guatabias debes, que tu debes, tu debes. ¿Qué? No te vas a calcular. Tú le debías. Se tomó su cafecito y ahí tú la viste. ¿Te gustó? No, yo me fui por tener que trabajar. Ok. Y me fui. ¿Le tomaste el café y te fuiste? Sí. ¡Sapo, pital! ¡Dame, dime! Le escribí y no me conté. Y yo, bueno, como no le guste la tipa. ¡Wow! ¿Y entonces? Nada, y ahí le escribí, le escribí y después me contesté. Yo le dije, pues dime, vamos ya, vamos a conocer. Nos salimos. ¿Salieron? Salimos un día, nos pasamos bien. ¿Y ahí, a ese fue el primer beso? ¿El día del primer beso? No, el café. Y el café fue un beso caro. ¡Oh! No me digas. El día de los pitales, la gente se besuquearon. No, con beso en la mejilla y cayó en la boca. Oye, en la comisura de los cerebrales. ¡Haya cierto gusto! Ay, y ahí tú sentiste ese escozorcito. ¿Tú viste? ¿De qué águilón? Un escozor en los labios. Ahí replique esa vaina bien. Hay gente que no muestra nada. Le picó, le picó. Y ya tú, después ya, el de verdad, de verdad, ¿cuándo fue? Al mes. Al mes, el día que se juntaron ese. Sí, en ese mes, nos juntamos por 15 días. Ya. Y de ahí nos casamos. ¿Qué? 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 Y de ahí nos casamos. No, no. Pero me han brincado como, ¿y qué? Se juntan al mes, salen y se van a compartir. Y desde que se juntaron ese día, se metieron en ese... No, yo le invité a ella para mi casa, duraba 15 días, una semana en mi casa, yo vivía solo. Ay, no, pero esto es diferente. Pero, pero no pasa. Tú ves, ya esto es otra liga. Esto es otra liga, esto llega para llorar y no. Ya esto es otra liga. Después de un café, mi próxima invitación es, ven para casa que estoy solo en ese día. Salimos, y después que salimos, fue que le invité para mi casa. Ok. Pero yo le guardo un ropero suyo, sí. Con el color de rosa. Y pedí esa semana libre de trabajo, para quedarme acotado viéndola ya limpiando. No, no me van a chapear fácilmente. Sí, claro, es tipo, tipo sabe lo que está haciendo. Ay, mi madre, con este... Y tú viste este abusador que te perro con un canato de ropa. ¿Qué tú le dices? La lave la ropa. ¿La lavaste? Claro. Lavaste tu ropa y sin problema. Normal, normal. Él te estaba poniendo a prueba, dijiste tú. Y yo la pasé. Y tú la pasaste. Pero ella lo puso a prueba el primero y no. Claro, pero esta gente estaba en prueba. Ya, ropa y limpia. Cocinado. ¿Qué fue lo primero que tú le cocinaste? A la visión y calma. ¿Y qué tal? Bien. Pasó también. Pasó la prueba. Te pasaste tu semana ahí. Tranquila. Como un turista. Como un turista. Como un turista. Y tú en esa casa. Lavaron la jábana, ¿verdad? Buscarte por todos los rincones. Todas veces encontraba un pantyajero, unos brasieles. No encontraste nada de eso. Pero estuviste buscándolo. No. ¿Y estuviste buscándolo? No. Claro, dice ella. Claro. No, pero que había quitado todas las sentimientos. No, pero tú no sabes. Porque los hombres son estupidísimos. Tú no sabías eso. No, bueno, para aprender. ¿Será tú, Aguilón? Nosotros no. Nosotros sabemos que no queremos. Entonces pasó la prueba de las hermanas ahí. Y le dijiste, ¿qué haces una semana más? No, se fue a Santiago cuando su mamá. Cuando venía allá para acá. Y yo, oye, muchacha, porque es muy atenta. Sí. Buenos días, mi amor. Ya bebiste café. Eso te volvió loco a ti. Eso era amor a ti. No, pero mira, cuando tú vengas a Santiago, ve y busca tu ropa y ven para acá. Y ven para acá. Y así fue. Y fin de la jornada. Se acabó. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes así? Ya tres años. Tres años. ¿Y cuántos hijos? De uno. Todavía no tienen hijos. ¿Y tú le das trompa a él? Tú tienes como ese cuadro que tú cuando sacas la mano de su bolsillo tiene una trompa a él. Porque tú te acuadras así como esperando que alguien te diga algo. ¡Pum! ¿Qué fue? Vamos a ver qué más hacen. ¿Cómo le va a estos muchachos que vienen desde el ocho y medio de la carretera Sánchez? Ponte ahí, que vamos a jugar los limones. De frente. De frente. Tienen que hacerlo en el menor tiempo posible para que consigan cuatro puntos. Si no lo hacen, el menor, pueden conseguir tres, dos o un punto. El tiempo corre cuando yo le diga la palabra bien. Un, dos. Bien. Corre el tiempo. Ahí está. Arrancaron los cuellos a pasar limones de un lado para otro. Ahí va. El primer limón lo entró. Lo tiene, lo tiene. Va corriendo el tiempo. Lo está intentando. Va muy bien. Va tratando de subir. Va cómodo. Por esa batata. Esa batata se ve que está fuerte aquí, loco. Porque ella no ha podido subir más de ahí. Está tratando de subirlo. Dale que tú puedes. Que con mucho ánimo tu pediste se recarga. Así que dale con esa misma fuerza para arriba. Que él está casi, casi dándole grito. Porque le está jalando todos los pedidos con el limón. Pero no importa. ¿Y para qué él trajo esa batata tan hinchada? No, es porque traigo otra batata. No, el trajo hinchada. Tiene que agarrar. Porque ha hecho una media pancia abajo o algo para que los milones revalen. Yo hubiera hecho eso. Ella tratando de subir. Bueno, yo no voy a decir que está subiendo el limón. Ella está bajando el pantalón. Ay, bueno. Esta gente yo creo que se va a quedar trancado. Yo creo que sí, porque lo ha pasado de ahí. Trata, trata, trata. Es más, rompe el limón. Saca la semillita aunque sea, pero saca algo del otro lado. Que yo confío en ti. Ay, Dios mío. ¿Por qué vinieron con esos pantalones? Ella no estaba subiendo el limón. Ella estaba bajando el pantalón ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Al fin salió de la batata. Claro, claro. Ahora estamos por el mulo. Oh, pero mira eso. Cuidado. Oh, pero la forma de cómo yo... Ay, está coquín. ¿Y qué? ¿Y qué, muchacho? Oh, pero míralo. Pero hasta brincó. Pero ven acá. Le cambió la cara a él. No, pero la sonrisa que se le pintó. Ay, Dios. Se le dio la cara. Se le dieron los tímpanos por la boca de las orejas. Ahora se le ha trancado en el otro lado. Y ya van tres minutos. Se acabó el tiempo. Tres minutos. Nos vemos la repetición en pantalla. La repetición es sencilla. No van a ver mucho porque lo guardaban es lo mismo. Ven un limón trancado aquí donde vemos en esa batata frenada ahí.